Hola, muy buenas a todos, aquí Rebolito Nuevo Yo os traigo una partida de multijueador de Cotofor Ascension El Remolino de Alecto, uno de los nuevos mapas Que no lo he probado nunca Así que vamos allá Y diréis, ¿Otra vez con Zeus? ¿Otra vez con esta gente? Pues sí, tío, ¿por qué? Porque a veces cuesta encontrar partida Y ya que estoy con gente, pues no me quiero Y luego aparte que luego los mapas Otra vez vuelven a empezar y no quiero repetir Quiero aprovechar Hostia, como me mola Está guay el mapa Bueno, estoy seguro de que saldrá el Kraken aquí Y nos la liara pardísima, ¿eh? Bueno, el momento ha empezado mal, ¿eh? Pero ya me vuelvo a vengar Tintintintintintintint Digo, ¿por qué no aparece? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ese no está jugando! ¡Bueno! Aparece el Kraken ¡Te aguarda la otra vida! ¡Hostia! ¡No me lo tengo! ¡Pero este no está jugando! ¡Pero bueno, chaval! ¿A qué juegas? ¿Tienes que jugar al dito jugador? Bueno, bueno, bueno Me están facilitando mucho La partida, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hostia, el Kraken, tío! ¡Vaya putada esto! Sigue sin jugar, el colega ¡Aaah! ¡Ahora sí irá por él! Bueno, a ver, si no voy yo ya Los dioses han intervenido ¡Faltan mil favores! ¡No, man! ¡Uy, casi! ¡No! ¡Bájale! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Cógelo! 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 ¡Bien! ¡Dios! ¡Otro fuera! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ostia, el Kraken, tío! ¡No me lo creo! ¡Ven aquí! ¡No, Kraken! ¡No! Venga, otro menos ¡Ya está! ¡Ya he ganado! ¡Ha sido una partida muy fácil! ¡De tres minutos! ¡No te diréis! ¡Joder! ¡Ha sido un poco río! ¡Nadie ha hecho nada! ¡La verdad es que nadie ha hecho nada! ¡Ha sido muy fácil! Pero bueno, os quería enseñar el mapa Y yo quería verlo ¡Sigue sin jugar ese, tío! Pero me da igual Yo juego contra este Esta vez me he cogido a Poseidón En vez de a Zeus Para que no os rayéis ¡Vamos! ¡Hostia, tío! ¡Ya está! ¡Ya la este! ¡Muere! 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 ¡He dicho que mueras! ¡Que más provecho, tío! ¡Venga, ya que estamos! ¡Venga, va! ¡Toma! ¡Qué maricón! Lo he salvado en el último segundo, tío Pero esta vez ya no ¡Vamos a por este! ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a por ti! Vale Esto es lo que pasa cuando la gente no quiere jugar, tío ¿Para que lo he hecho fuera? ¡Vamos a por ti! ¡Bien! ¡Ahora por el otro! ¡Ja, ja, ja, ja! No, en serio Yo flipo, tío ¿Por qué no juegan? ¡Madre mía! ¡La paliza que le estoy quedando, tío! ¡Vamos a por esto! Los dioses han elegido ¡Muria supera a los dioses! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Es que me está dando con la mierda esa de... ¡No, no, 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 no! ¡Ah, claro! Tío, qué rabia Mira, se está aprovechando del otro ¡Eh, déjalo! ¡Qué bueno, tío! ¡En serio! ¡Qué bueno! ¡Ven aquí! ¡Hostia, que salió! ¡Un cervero, tío! ¡Toma! ¡Yo quiero el cervero! ¡Ven aquí! ¡Dámelo! ¡Dámelo, cerverito! ¡Que yo lo quiero pa' mí! ¡Hola, chaval! ¡Ese es! ¡Se está cargando al otro! ¡El otro que no juega! ¡Que la... ¡Vamos a echarlo fuera de la zona de él! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya está! ¡Agogemos el cofre! ¡Agogeo al perro! ¡No, no, 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 no! ¡No me das! ¡Ya estoy cogiendo todos los cofres! ¡Faltan 100 favores! ¡Tacha de cofres! ¡Oh, qué pena! ¡Se acabó! ¡No, dejaré que lo mates! ¡Vamos! ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Muerte brutal! Bueno, pues aquí se ha acabado la partida. Espero que os haya gustado tanto esta partida como la anterior. Para que veáis lo que pasa cuando alguien no quiere jugar a Good of War Ascension. La gente que no quiere jugar, pues no entiende lo que hace aquí. Sé que os quería subir esto para que veáis cómo... Cómo son partidas que a veces, pues... Te pueden ser beneficiosas, ¿no? Porque dices, mira, te hinchas a puntos, matas, te vienes muy bien para hacer estadística. Y todo lo que tú quieras, te diviertes. Pero a veces es aburrido porque dices, joder, yo quiero un poco más de emoción en las batallas, ¿no? Así que nada, si os ha gustado, pues like favoritos. Y nos vemos en otro gameplay. ¡Hasta luego!